La DAIA ha sido de las instituciones de accionar más perverso de los últimos tiempos. La doble moral de la DAIA, aquella de jugar como abogados defensores en el juicio por encubrimiento del atentado de la AMIA de los que están acusados por los familiares de las víctimas. Jugó a favor de ellos, igual que el gobierno. Pero por otro lado, en su doble moral, ha atacado permanentemente al anterior gobierno en el tema del memorándum. Próximamente es probable que quieran impulsar también el delito de magnicidio, para que sea Cristina Fernández de Kirchner la que se haga cargo del suicidio de Nisman, que ellos luchan por convertir en un asesinato por lo que es lo que políticamente les sirve, a una institución que juega a favor del establishment económico. A tal punto, estábamos hablando recién del tarifazo, que la DAIA, la cúpula, es de los principales firmantes para que el tarifazo sea. Pero pasaron en estos días cosas sumamente graves que muestran el verdadero rostro extorsionador de la DAIA, cuando nada menos que su presidente se presentó en un domicilio para pedir dinero. Ya se conoce lo que sucedió también en el plano del abuso de poder, con malas intenciones referidas a acoso sexual, que padeció la actriz Esmeralda Mitre, pero que tiene también otros protagonistas, referidos al historial ahora, nuevo, pero quizás no tan nuevo, del presidente de la DAIA. Vamos a escuchar a Esmeralda Mitre, pero después queremos hablar de la parte más importante que tiene que ver con la propia institución, la extorsión a la que la quisieron someter, el tipo de extorsión que le han destinado, por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner en el tema del memorándum. Los vamos conociendo un poco mejor. No puede haber ninguna sorpresa detrás de este comportamiento que denuncia la actriz Esmeralda Mitre. Cita la DAIA, el mismo presidente, dice, ¿querés tomar un café? Y le digo claramente, me dice, prefiero que no sea en un café, puede ser en tu casa. Me dijo, te pido por favor que te sientes al lado. Te puedo abrazar, te puedo abrazar, abrazame, abrazame fuerte, abrazame fuerte. Me corro y él me dice, bueno, yo te voy a convertir en una heroína. Y le digo, pero yo no quiero ser una heroína. Y me dice que primero tengo que ir al Museo del Holocausto. Y me dijo, no podés ir sola, tenés que ir con nosotros. Yo creo que tendrías que ir a Alemania, llevarte un par de chicos, podrían ser. No sé, le digo, ¿qué quiere decir? ¿Que yo tengo que pagar por un perdón? Me pregunté, ¿cuánto cuesta esto? Y me dice 80 mil dólares. Le digo que no tengo ese dinero. Y me dice, bueno, entonces vamos viendo, lo podés pagar en cuota. Empieza a abrazar de vuelta, abrazar de vuelta. Me toca un pecho y me da, me quiere dar un beso en la boca. Me corro y me da como un beso en la mitad de la boca. Ya se había puesto violenta la situación. Y me dice, yo no te voy a pagar, no te voy a pagar, que quédate tranquila, no te voy a pagar. Una palabra de un presidente de la DAIA, me parece que no puede salir. La DAIA con un presidente extorsionador, la DAIA con un presidente que va a pedirle 80 mil dólares a alguien que hacía pocos días había reclamado un perdón. Después está el abuso de poder. La vio vulnerable, la vio pidiendo disculpas y en consecuencia actuó como los hombres de poder que carecen de honor. Pero también Úrsula Vargués, una conocida colega, padeció lo mismo, solo que se curó en salud y no permitió el encuentro que el presidente de la DAIA le permitía, le pedía tener en su domicilio. La DAIA se convoca a pedir disculpas. Nunca quiero ofender a nadie y consideré en ese momento que si había hecho mal a alguien no tenía ningún problema de pedir disculpas. A mí me sucedió algo similar, nada más que yo no accedí a verlo. Fue antes de ir a la DAIA, a través de WhatsApp, me pidió de vernos en un domicilio, a lo cual yo me negué, yo volví a escribirle, yo fui la que empezó la segunda comunicación con el presidente y nuevamente él me quiere ver en un domicilio, a lo cual yo directamente dejé de contestarle. Al ver el comunicado de Esmeralda, obviamente me hizo mucho ruido. Yo decía, bueno, tomemos un café y él me decía, no, prefiero que sea en un domicilio. Y cuando me lo dijo, me hizo un ruido a mí adentro y no seguí la conversación, básicamente. Para completar el perfil de este personaje enfermo, extorsionador y abusador, en los términos que acabamos de escuchar, Victoria Donda también contó algo de lo que en su momento significó un encuentro con el presidente de la DAIA. Es Victoria Donda diciendo, Cohen Sabat es baboso y me hizo sentir incómoda. La diputada recordó un encuentro que tuvo con el expresidente de la DAIA y se solidarizó con Esmeralda Mitter, claro, porque conoce el personaje. Ahora, el poder de fuego que ha tenido este presidente de la DAIA es muy grande, porque, bueno, hay algo más allí de lo que dijo Victoria Donda. Me hizo sentir toda la incomodidad que se siente a una persona, que siente la impunidad de tener poder, en este caso, por estar al frente de una institución y por ser varón. ¿Hay algo más? Lo vemos. Porque esto es de último momento para nosotros. No hizo nada denunciable. No estuve sola con él, pero tuvo las actitudes que tiene un baboso. En este momento es importante ser solidarias con Esmeralda Mitter. Y me parece muy bien, porque esto se conecta, de alguna forma, con el sentido del feminismo de este tiempo. Animarse a decir las cosas. Creo que es un recorrido perfecto. Esmeralda Mitter, denunciando primero a la DAIA, cuando la DAIA vio que tenía una bomba que le explotaba en las manos, decidió echar al presidente. Pero verán ustedes que no se diferencian demasiado, salvo en los aspectos de ese acoso sexual, en lo que corresponde a la parte extorsionadora. Antes de continuar, quiero que ustedes vean quién es este hombre de la DAIA, que ha sido el gran perseguidor de Cristina Fernández de Kirchner en el tema del memorándum. Han hecho cualquier cosa, cualquier invento, para que la causa continúe. Claro, en la justicia vergonzosa que en estos momentos tiene la Argentina. Por afuera del Estado de Derecho, la DAIA ha actuado con expresiones como estas. Días difíciles para todos los argentinos, días difíciles en los que nos remontamos a aquellos tiempos a donde el memorándum de entendimiento fue aprobado en un tratamiento exprés, realmente... Sí, recién repasábamos eso, ¿no? Muy asombrado, muy asombrado el porqué. Donde el periodista Pepe Leachev, que también vale la pena recordarlo, una persona con principios, una persona de bien, con honestidad, ya en su momento él lo denunciaba. Y tal vez muchos no entendíamos qué había atrás de ese memorándum de entendimiento. El único objetivo que tiene la DAIA, que fue la única institución de la comunidad judía, y digo bien, la única, que hoy es querellante en la denuncia, en la causa de la denuncia del fiscal Nisman, que luchó durante dos años, como vos decís, por la reapertura, la única que toma el guante, la única que se hace responsable por esta cuestión, lo único que quería la DAIA es que se investigue. Esa palabra que parece que a algunos le molestaba. Me parece que es un gran aliento para todos los argentinos de bien, que queremos vivir en un país adonde la justicia vuelva a tener ese lugar inmaculado que supo tener en algún momento. Y me parece que estos pasos que está dando la justicia, están llevando a ese camino. Estos son los denunciantes. Este tipo de personas, por supuesto, un hombre que tiene esa doble faz, es natural que estuviera mintiendo también, en todo lo que se refiere al memorándum. Y tiene el tupé de golpearse el pecho, es decir, la única institución de la comunidad judía, como para darle una patadita a las otras, a las verdaderas representantes de la comunidad, y sobre todo, de los familiares de las víctimas de la DAIA. No era por el camino de buscar culpables del memorándum, sino por el lado del encubrimiento que esta gente trató de tapar, porque igual que lo que hizo Garabano con el representante del Estado en el juicio, fue a liberar, a dejar fuera de culpa y cargo, a los responsables, Mullen y Barbacha, en este caso. Es decir, una enorme complicidad, porque son todos funcionales a un personaje que marca ya inicialmente el perfil de la DAIA, que es Rubén Beraja. Todo esto, de alguna manera, es corroborado en cuanto al perfil que tiene esta cúpula de la DAIA. Esta cúpula de la DAIA, cuando el nuevo presidente, el que queda por este tipo, Alberto Indig, se despreocupa bastante del tema del acoso, más bien que dice, yo le creo a Ariel, pero... Ariel, Arielito, le cree, pero las circunstancias merecen ser aclaradas. Más tarde, dirá que sí, lo que no cree de ninguna manera es en lo más grave, fundamentalmente en cuanto a la vida institucional del país, que es que la DAIA, a través de su presidente, estuviera extorsionando a estas personas. Escuchen al nuevo presidente. Yo estoy seguro que la versión que da Ariel debe coincidir con la realidad, pero es un hecho desgraciado. Enterados nosotros, el día jueves, de lo que había sucedido, porque antes no habíamos tomado conocimiento, en el término de 24 horas, consideramos apropiado pedir la renuncia del expresidente, porque considerábamos que cometió un error grave al haber ido solo a la Casa de Miraldán. Entre la realidad y la percepción de la realidad, a veces hay diferencias, y los dos percibieron el mismo hecho de distinta manera. Yo estoy convencido de que no hubo ningún pedido de dinero. Es igual, es igual al otro, como estoy convencido de que no hubo ningún pedido de dinero. El otro tema es una cuestión de percepción. Si quiso avanzar sobre ella desdorosamente o no, a lo mejor se entendió mal, dejá abierta la puerta, pero de lo que está seguro, es de lo que le conviene estar seguro, el nuevo presidente de la DAIA. De que no hubo ningún tipo de extorsión, porque eso les compete a ellos. ¿Cuántas veces este hombre extorsionó gente a nombre de la DAIA o representando a la DAIA? Esto lo dirá al tiempo. Pero lo que queda definido es que esta cúpula de la DAIA, si tuviera de coro, con todo el daño que ha hecho, tendría que presentar la renuncia detrás del anterior presidente. No alcanza, y mucho menos después de escucharlo al nuevo presidente, con el gesto de haberlo apartado a Cohen Saban. Claro, esos operan dentro de una justicia envilecida. Una justicia que ahora, en algún tramo, tendrá también que cotejar espadas con alguien que de derechos se sabe, entiende mucho, y que de los hombres más capaces en ese sentido, pero que además viene bien para el tinte político que tiene, la prisión que sufren, prisión política que sufren los dos hombres conductores de este canal, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Aníbal Fernández se suma a quienes están defendiéndolos. Pero esto es muy interesante. Aquí viene un aspecto político. Aníbal Fernández tiene muchos ámbitos donde puede defender un tipo de verdades que normalmente son acalladas por las voces dominantes. Empezó diciendo esto. Siendo con Cristóbal y con Fabián de Sousa es una catástrofe. Aquel Estado asesino que significó la dictadura hoy se ha convertido en Estado de ladrón, que mete presos a dos empresarios sin ninguna razón de ser para quedarse con su patrimonio. Para quedarse con su patrimonio. Porque detrás de toda esta historia está también el deseo de quedarse con el patrimonio. No solamente el económico que se desprende del canal, sino también el patrimonio intelectual. El patrimonio de lo que significa un canal que en algunos tramos de su programación tiene una voz crítica. Pero si Aníbal Fernández dice que es una catástrofe, y tiene razón, lo de López y de Sousa, ¿qué clase de palabra tendríamos que utilizar ahora que sabemos lo que Gerardo Morales hizo para tener presa a Milagro Sala? Ahora que conocemos, gracias al destape de anoche, a Juana Morín, a Bervisky y a Roberto Navarro, lo que hizo Gerardo Morales entregándole casi tres millones de pesos al testigo fundamental de una de las causas que más han comprometido a Milagro Sala. Una causa, yo fui testigo de la audiencia en casación, aquí en Buenos Aires. Estaba el fiscal de Luca y estaba la doctora Elizabeth Gómez Alcorta. Lo que dijeron era tan claro sobre el tal cochinillo, que parecía que, bueno, estaba Hornos como parte, y Borinsky, y Geminiani, cada nombre va empeorando. Y sin escuchar nada de lo que le dijeron, ratificaron y aumentaron los cargos contra Milagro Sala. Una de las vergüenzas mayores a las que personalmente asistí para vivir ese tipo de experiencia. Ahora ha quedado claro el pago de esa millonada. Podemos ver algo respecto a lo que anoche se denunció. Gerardo Morales pagándole al tal cochinillo, al testigo, tres millones de pesos, para que, por supuesto, pudiese pagársele el testimonio que había ofrecido contra Milagro Sala, de un ataque en el que no estaba Milagro, en el que no estaba ningún representante de Milagro, y que tenía como presuntos denunciantes a aquellos que tampoco fueron. Es decir, les habían dicho que fueran, y este era el cargo, pero ellos no habían ido. Estos eran los denunciantes a los que recurrió Gerardo Morales. El tipo se llama cochinillo. Le va bien. Tiene trabajo él, tiene trabajo la mujer, y tiene un trabajo su hijo Freddy, dentro de la gobernación. Pero además, Gerardo Morales favorece a una empresa que él maneja, con tres millones de pesos. Linda manera de pagar con dinero del Estado, ni siquiera el propio, el favor que cochinillo le ha hecho, para poder tener presa, a la que más nos duele, pero nos preocupan todos, de los presos políticos que hoy día tiene la Argentina. Lo de Gerardo Morales, si me permiten, un título final, que no sé si hay tiempo de colocarlo en el zócalo, lo de Gerardo Morales es una verdadera cochinada. Está presa Milagro Sala por el accionar de este gobernador feudal, que usa a la gente empleándola para que sean testigos de causas absolutamente truchas.